Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy haré uso de una clase algo rara de la HS0405, es la configuración de un top global. Ustedes saben que la HS0405 siempre ha sido un arma muy poderosa, y muy usada en el campo de batalla por lo viable que es en combates a distancias muy cortas. Y poco a poco va volviendo a la capacidad que tenía antes, ya que ha estado recibiendo bufeos. Pero para que elimine de un disparo debes colocarle una buena clase. A petición de muchos soldados del canal hago este video, ya que muchos pedían que probara la clase de uno de los top globales. Las clases que yo siempre he usado en la HS son estas dos, son dos clases que la gran mayoría usa, pero me llamó la atención la configuración del top global, que era algo diferente. Y lo que más me sorprendió es que es muy eficiente. Veamos cracks, presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos el gran poder que tiene la HS de un top global. Mi compañero está siendo perseguido por un equipo completo. Allá no tendrá salida. Voy por él. Viene otro. También tenía intenciones de pasar aquí con la moto. Pero ¿qué les pasa a estos jugadores? Sus compañeros están allá arriba. Han tomado buena posición. Mientras mis compañeros tratan de distraernos, yo aprovecho el momento para acercarme. Está intentando escapar, pero eso no será posible. El pequeño problema de la HS0405 es un muy corto alcance, ya que se debe estar muy cerca para que su disparo sea muy decisivo. Uno de ellos aprovechó salvar la placa mientras yo perseguía a uno. Lo veo. Muy seguramente ya activó las placas. Y no tardarán en revivir. Abatido. Los otros dos acaban de caer. Puedo escuchar a uno looteando. Tengo que acercarme rápido para abatirlo mientras está distraído. Rayo se le ha ido el internet. No podía dejar la kill allí. El otro viene saliendo de la zona. Este es el último. Si lo elimino ahora mismo, sus compañeros ya no volverán a caer. Eliminado. También usé la clase en Alcatraz, donde me encontré con una señora tóxica, pero al final pude calmarla. Veamos cracks. En este mapa las escopetas destacan aún más. En una buena configuración en la HS harías destrucción. Usé la misma clase y puedo decir que sí es eficiente. Por más rara que parezca, la configuración tiene una precisión muy buena. Además recarga más rápido de lo normal. La clase es algo lenta en movilidad, pero si tienes una puntería exacta, tendrás tanta probabilidad de abatir con un disparo, sin usar ningún cañón de ventaja. A mí me parece rara la clase ya que le han colocado accesorios que le han disminuido la velocidad de movimiento. Pero parece que la HS revienta con cualquier configuración, ya que mientras tenga la boca de cañón estrangulador, le da precisión y el cañón ligero para el alcance de daño, el arma revienta igual. Malditos camperos de mierda. Señora cálmese, si usted es la que está en el techo, bájese de allí. Tony, rompele la tanga a esa señora con tu escopeta. Aquí sí. Rayos, es una señora con antena entonces. Es el señor de la noche. ¡Ay, la verga ya me bajó! Tendrán que bajar de allí sí o sí, o la zona los derribará. Claro, no... Solo queda la señora. Claro, no tengo placas. No tengo placas. Señora, bájese. No le va a doler, vamos. ¡No quiero! ¡Bájese! La señora está muerta. La señora está muerta. ¡Adiós! ¡Bye, gente! Cracks, como han visto, la HS revienta con cualquier configuración. Esta clase me parece algo rara, pero aún así revienta, ya que es la configuración de un top global. Pero en lo personal prefiero las otras clases que siempre he usado. Pero como lo dije, la escopeta HS es tan poderosa que con cualquier configuración es muy eficiente. Y también debes saber usarla. No olvides que aunque lleves una clase o un arma rotísima en tus manos, si no sabes cómo usarla correctamente, de nada te servirá. Acá te dejo la clase para que la pruebes y me des también tu opinión. Si quieres que pruebe algún arma olvidada o alguna clase rara, puedes hacérmelo saber en los comentarios. O también puedes mandarme la captura en Instagram. El link está en la descripción. Nos vemos en un próximo video, cracks. ¡Hasta luego! El arri falecer está en la descripción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!